Como bien sabemos ya el tiempo del representante al director de YPFB ya ha cumplido, entonces que se debía haber elegido el año pasado, pero no se lo ha hecho, entonces el día de ayer se ha elegido en este caso la presidencia de la comisión mixta que tenga que elegir el representante a la comisión, en este caso de, o sea la representación de YPFB, entonces de esta forma ya existe una presidenta que es la colega Saida, a partir de esto se tiene que ya reunirnos y lanzar la convocatoria para que se puedan presentar y a quienes aspiren en este caso ser parte del directorio en YPFB, entonces esperamos que esto pueda avanzar, el año pasado se ha estado trabajando y lamentablemente desconozco el motivo por lo cual no se ha avanzado, no estaba en nuestra responsabilidad. ¿Quiénes más integran esta comisión mixta? La comisión mixta, de acuerdo a las normativas vigentes, integran las dos comisiones, Constitución y hidrocarburos, entonces la comisión mixta está a la cabeza de Saida y después integramos en esta comisión está como vicepresidenta Karina Barrios que es presidenta de la comisión de hidrocarburos y también está mi persona parte del director y así sucesivamente conformamos la, en este caso la directiva de la comisión mixta. En las comisiones tenemos la participación de la bancada de todos en la comisión de hidrocarburos y tenemos en la comisión de Constitución tenemos a Rubén Reyes que es la bancada de unidos, ¿no? Entonces hay, diría, representación de todas las bancadas. ¿En qué tiempo estará elaborada la convocatoria? Bueno, nosotros internamente hemos ido trabajando ya la convocatoria, entonces todos los miembros que conformamos la comisión, lo vamos a tirar ya una revisadita y esperamos en la convocatoria que tengamos a sesión de la comisión mixta poder aprobar la convocatoria. Por los tiempos que va a tener la convocatoria considero que va a ser para el año nomás, ¿no? Entonces esperamos cumplir con esto y que no quede una vez más con el cuento que se ha convocado y no se ha concluido, no esperamos concluir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!